Esta es la última presentación general referida a la unidad función real de variable real. Para estas funciones ya hemos explicado en algunos casos y sugerido la lectura de la bibliografía en otros, los distintos temas relacionados con las mismas. Ahora es el turno de presentar a los siguientes. Clasificaciones de funciones reales de variable real, álgebra de funciones reales de variable real y función compuesta. Comencemos entonces por la clasificación de las funciones reales de variable real. Existen varios tipos de clasificaciones. Cada uno de estos tipos hace referencia a algún tópico particular de las funciones reales de variable real. En particular, en este curso, nos ocuparemos de dos clasificaciones. La primera toma como referencia la forma en la que está escrita la expresión analítica de la función. La segunda considera si existen operaciones algebraicas o no presentes en la expresión analítica de la función. Una primera clasificación de las funciones reales de variable real es en función explícita y función implícita. Hasta ahora, hemos visto que la expresión analítica de una función puede escribirse como y igual a f de x. En este caso, decimos que la función está dada en forma explícita. ¿Por qué es así? Porque la variable y está escrita explícitamente en términos de la variable x. También puede suceder que por alguna razón tengamos que escribir la variable x en función de la variable y. En este caso, también podemos afirmar que la función está dada en la forma explícita. Sin embargo, si igualamos esta expresión a cero, obtendremos una nueva forma de escribir la expresión analítica, y es la forma implícita. En este caso, ninguna de las variables está escrita en términos de la otra. Un detalle más. Afirmamos que siempre es posible ir de la forma explícita a la forma implícita, pero no siempre es posible ir de la forma implícita a la forma explícita. La ejercitación sobre este tema nos permitirá corroborar estas afirmaciones. La clasificación dada es la primera que debemos estudiar. Ahora te invitamos a realizar una pausa en la presentación y utilizando el material de la cátedra o cualquier bibliografía de la que dispongas, analices ejemplos de este primer tipo de clasificación. Y además, indagues sobre de qué se trata la segunda clasificación. Luego, continúa con la presentación. Continuemos con un nuevo tema. Álgebra de funciones reales de variable real. Así como dos números se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, también se pueden realizar estas operaciones entre dos funciones. Para definir las operaciones entre dos funciones, consideremos las funciones F y G explicitadas de la siguiente manera. También definamos un conjunto A como la intersección de los dominios de las funciones F y G. En primer lugar, definamos la función suma. La función suma se nota con F más G. A continuación, se escriben los dos puntos. Luego se establece entre qué conjuntos está definida la función suma. En este caso lo hace entre el conjunto A, definido previamente, contenido o igual a los números reales, y toma valores en los números reales. Esta función es tal que a cada X del conjunto A le corresponde un Y número real, que será igual a la suma de las expresiones analíticas de las funciones F y G. Las funciones resta y producto siguen la misma lógica en su definición, cambiando, por supuesto, las operaciones según correspondan. Si bien el cociente también sigue la misma lógica en su definición, en este caso hay que realizar una salvedad. Al dominio A que definimos inicialmente, le tenemos que excluir aquellos valores del dominio de la función que aparecen en el denominador, o sea, en este caso de la función G, y tales que hacen cero el denominador de la expresión analítica del cociente. Estos valores son precisamente los que conforman el conjunto A asterisco, que es el conjunto que se excluye del conjunto A definido como intersección de los dominios de F y G. Avancemos con el último tema del programa de la materia. Función compuesta. Este es un tipo muy particular de función. Antes de definir lo que es una función compuesta, vamos a pensar en una función como si fuera una máquina, a la que le ingresamos un número X, la máquina F lo procesa, y obtenemos como resultado un número Y. Esta imagen de función vamos a aplicarla de la misma manera en el caso de tener trabajando a dos funciones, o sea, a dos máquinas. Ingresemos a la primera máquina un dato de entrada, que es procesado por la misma, obteniendo como resultado un dato intermedio. Este dato intermedio compatible con lo que hace la máquina 2, ingresa a dicha máquina, ésta lo procesa y se obtiene un dato final de salida. Ahora bien, hagamos una analogía entre este último proceso de trabajo de las dos máquinas a lo que hacen dos funciones trabajando una después de la otra. Definamos las funciones F y G de la siguiente manera. Y supongamos además que la imagen de G intersectada con el dominio de F es distinto del conjunto vacío. Utilizando los diagramas de Euler-Bain, presentemos gráficamente a las funciones F y G. La función G está definida entre un dominio A sub G y una imagen I sub G. La función F está definida entre un dominio A sub F y una imagen I sub F. Ubiquemos en el dominio de la función G un elemento X, al cual le va a corresponder por la función G una imagen U igual a G de X. Como esta U también pertenece al dominio de la función F y aplicándole la misma, podemos obtener un elemento I que es la imagen de U a través de la función F. Vemos entonces que para pasar de X a Y hemos tenido que hacer un paso intermedio. lo que deseamos lo que deseamos ahora hacer es ir de X a Y pero utilizando una única función. Esta es precisamente la función compuesta a la cual indicamos con F círculo G. La definición de la función compuesta es la siguiente. Sean F y G dos funciones definidas de la forma que se indica en la diapositiva y que cumplen con la condición que la imagen de G intersectada con el dominio de F es distinta del conjunto vacío. Entonces decimos que existe la función compuesta de F y G a la cual se nota con F círculo G que está definida de manera completa por F círculo G definida en el conjunto A subconjunto propio o no de los reales y que toma valores en los reales y es tal que a cada X de ese dominio A le corresponde un I que es igual a la composición de F con G de X. En este caso el dominio A indicado precedentemente está formado por todos los X del dominio de G tales que sus imágenes pertenecen al dominio de la función F. Dicho esto nuevamente te invitamos a consultar el material de la cátedra o cualquier otra bibliografía de la que dispongas para profundizar los temas vistos hasta ahora en esta presentación. Luego continúa con el video. Y así llegamos al final de la unidad función real de variable real. Recuerda que si tienes dudas o consultas de la teoría puedes plantearlas en el foro de consultas que se encuentra a continuación de las notas teóricas de análisis matemático en matemática 2 capítulo correspondiente a función real de variable real. Te esperamos en ese espacio si es que lo requieres. Gracias. Gracias.